Pepe es muy cariño, es un gato muy especial, a pesar de su independencia a veces y su discusión estrella, le pega a Pepe cuando no hace caso Pepe. Neptuno es muy chistosa, juega mucho, Simona es muy cómoda y Simona y Mano son muy gorditos, pesan mucho. Este señor siempre me acompaña por toda la casa, voy a mi cuarto, voy arriba, él va arriba y a veces jugamos a correr por toda la casa. Mis mascotas yo creo que son las mujeres, no porque son diferentes a las demás, yo las cuido jugando con ellas, consintiéndolas, las nubes de comer, limpiando a veces su caja de arena. Hola, mi nombre es Ana Sánchez Pedraza, yo tengo 11 años y tengo 5 mascotas, Simona, Estrella y Neptuno. Y él es mi papá Juliano Sánchez.